Sí, así mismo, un año 2022 atípico, ¿verdad?, donde con todas las dificultades se logró hacer mucho en la ciudad de Pedro Juan Caballero, ¿verdad?, y esperando este año 2023 recuperar todo lo que no se pudo hacer el año pasado. ¿Aquí se rindió cuenta de lo ejecutado el año pasado y lo que aún no está siendo ejecutado? Sí, prácticamente, a mí ya me correspondió la ejecución de las distintas obras que hoy estamos viendo, ¿verdad?, las obras fueron aprobadas por la anterior intendenta y por la Junta Municipal. Lo que estoy haciendo ahora es la ejecución de esas obras, ¿verdad?, 14.000 millones en empedrado, 2.000 millones en el hospital, cuatro comisiones de pozos artesianos que van a tener su pozo y varias otras obras que están en ejecución en este momento, ¿verdad? Más adelante vamos a ver la pavimentación asfáltica y eso ya va a corresponder al 2023. Ahora mucho trabajo, ¿entonces? Sí, si Dios quiere, hay importantes trabajos de asfaltado para la comunidad. ¿En cuanto a recaudación se va acercando a los contribuyentes? Sí, siempre mantenemos lo mismo, ¿verdad? Con eso se trabaja más o menos un 25% de los contribuyentes que están al día, ¿verdad? Porcentualmente hablando, muy bajo. Y sí, es bajo, ¿verdad?, pero se está haciendo mucho. ¿Los trabajos para el presupuesto del presente año han sacado cuando empiezan? Y estamos en los proyectos de licitación y algunos de proyectos siguen, ¿verdad?, pero va a haber importantes arterias de la ciudad que van a ser asfaltadas y nuevos empedrados aproximadamente 150 cuadras más que estarían ya muy pronto, se estaría ejecutando. ¿Cuándo empieza la licitación? Son varias, ¿verdad? Son varias, creo que en un mes a más tardar. Colocación de reductores y también bacheo de asfalto, ¿cuándo se hace eso? Y sí, eso estamos esperando la parte de documentación burocrática que nos exige la parte de contrataciones, ¿verdad? Y una vez que esté finiquitado ya se iniciarán, ¿verdad? ¿Y el decapado? Y sí, es lo mismo. Estamos esperando esos documentos para que podamos iniciar. ¿Los fondos de Junacide, cuándo se recibe para los trabajos en las instituciones educativas? Y eso ya están programadas 12 instituciones que van a iniciar también las obras. O sea, ya están todas finiquitadas. Ya, eso ya está finiquitado prácticamente la apertura de sobre para ver qué instituciones van a ser beneficiadas y también lo del almuerzo escolar. ¿Cuándo hablamos de estas obras en las instituciones educativas, hablamos de refacciones, obras nuevas? Sí, salas de clases, tinglados, refacciones. ¿Los contribuyentes hasta cuándo tienen tiempo a aprovechar estos descuentos que se tienen previstos? Y mirar lo que es arrendamiento fue hasta el 31 de enero. Y lo que es impuesto inmobiliario es hasta el 30 de abril. Y la parte de tránsito es hasta el 30 de junio.